¡Una, dos y tres! ¡Vámonos, música! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos, música! Contigo a donde quiera que vayas ¿Qué es lo que estás aprendiendo de este coro? Es que no te estás siempre conmigo Así es, así es ¡Uh, uh! Ahora todos los hermanos, canten con nosotros Nunca te aparatarás, de tu boca el peligro de la ley Si no te debes de aire, no te evitarás Tienes, para que guardes y a la conformes Todo lo que llenes de frito Entonces para prosperar en tus caminos Todo así te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, no temas ni desmayes Porque yo va, tu Dios, estará Contigo a donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente, no temas ni desmayes Porque yo va, tu Dios, estará Contigo a donde quiera que vayas Ay, 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 me cansé bastante Tienes